a continuación en el taller de Jesús el carpintero dice así la palabra del señor yo les voy a leer en la biblia Dios habla hoy el señor les está diciendo a los judíos ustedes estudian las sagradas escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna sin embargo aunque las escrituras dan testimonio de mí ustedes no quieren venir a mí para tener esta vida entonces vamos a meditar en la palabra de Dios en algo muy importante que como les digo muchas veces la iglesia ignora esto y tenemos que hacerle ver al pueblo lo que sucedió y porque estamos aquí usted y yo y muchas veces leemos la palabra de Dios y descubrimos la rebeldía de Israel descubrimos el rechazo de Israel al señor y como que a veces los calificamos los juzgamos y de pronto nosotros no nos ponemos a pensar que fue precisamente cuando Israel rechazo al señor cuando no lo quiso reconocer que el señor miró hacia nosotros entonces vamos a tener que meditar en lo que dice la sagrada escritura y tenemos que acostumbrarnos tomar en cuenta que no solamente hay que orar por las almas perdidas sino hay que pedir a Dios por el pueblo de Israel eso tiene que ser algo muy especial que con todo nuestro corazón debemos pedirle al señor por la nación de Israel lamentablemente hay organizaciones cristianas las cuales piensan que Dios ya desechó a Israel y que nosotros hemos tomado su lugar y como que ya Israel ya no va a tener oportunidad pero es un error este es nuestro tiempo cuando Dios por causa de que Israel no lo recibió entonces el señor nos mira a nosotros y nos recibe a nosotros y yo les he dicho hermanos hermanas ya son más de dos mil años que el señor ha estado abriéndonos la puerta a nosotros los que no somos israelitas y todo ese tiempo no ha tenido el señor ese acercamiento para tratar con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel va a tener su oportunidad también pero entre tanto está batallando mientras que nosotros estamos gozando y debemos de gozarnos por eso una vez más yo le invito y le digo hermano hermana gócese en la presencia del señor valore lo que tiene valore lo que ha recibido y aproveche la oportunidad porque dice la sagrada escritura que a Israel se le recogió la viña y dice y se la entregaré a otro pueblo que si produzca fruto de ella y nosotros ahorita estamos en la presencia del señor teniendo trato con el único y verdadero Dios hay que aprovecharlo hay que honrarlo hay que glorificarlo porque es nuestro tiempo pero hay que estar orando por el pueblo de Israel y yo quiero que meditemos hermanos como le digo hay escrituras que a poco uno de pronto no las lee porque no le encuentra algún significado pero ahora vamos a descubrir algo muy hermoso aquí en las palabras de nuestro señor hacia los judíos hacia los israelitas y como le digo por primera ocasión le digo no tome en cuenta lo que dice la versión reina valera que usted tiene porque hay un error ahí en la traducción en la biblia reina valera usted la lee y parece que está haciendo una exhortación a que leamos la palabra pero no es así sino que es una declaración está diciendo el señor ustedes leen las escrituras no les está diciendo lean las escrituras sino ustedes leen las escrituras les está llamando la atención y les dice ustedes son el pueblo que ha heredado esta bendición ustedes tienen los escritos de los salmos de los profetas ustedes son los herederos ustedes inclusive leen la escritura y piensan encontrar vida eterna ahí y la escritura habla de mí dice el señor los salmos hablan de mí los profetas hablan de mí y ahora que vengo ustedes no me reciben estamos entendiendo hermanos mire y entre tanto que estamos leyendo esto pensemos en dos cosas si usted se fija hoy vamos a tener un mensaje diferente a muchos de los que hemos meditado porque hoy vamos a estar meditando en dos cosas una de ellas las palabras que les tiene que decir el señor a los judíos a su misma gente a los hijos de Jacob a los hijos de Abraham al pueblo de la herencia todos nosotros éramos gentiles naciones que no conocían al Dios verdadero y de pronto los que conocían al Dios verdadero tienen que ser exhortados se les llama la atención se les dice palabras muy fuertes y entonces vamos a estar meditando en dos cosas una de ellas que nunca se debe de olvidar es la bendición que hemos tenido nosotros yo no puedo hablarle de la palabra de Dios sin que me duele el corazón sin que le dé gracias a Dios pero porque hermano Rodríguez porque yo soy mexicano soy indio de allá de Jalisco y nosotros como indígenas como mexicanos puros allá adorábamos la lluvia adorábamos a los ríos adorábamos a las piedras en forma en forma de algo al sol allá por Perú y tantas cosas que adorábamos menos al Dios verdadero no lo conocíamos no existía para nosotros aún llegó la religión popular y nos trajo el mensaje pero no era el mensaje correcto así es que no lo conocíamos y un día yo le doy gracias a Dios y les voy a testificar una vez más yo no sé usted porque cada quien tiene una experiencia muy particular pero yo siempre les digo yo me crié allá en un pueblito que teníamos contacto con la montaña que traíamos la leña en la espalda que con la leña se cocía la comida allá en la montaña y desde muy pequeñito siete años ya iba yo solo a traer la leña y cuando me encontraba yo por allá en la montaña yo sentía una necesidad una desesperación tomaba mi ser interior desde adentro sentía una necesidad y no encontraba que era aquello y entre más la sentía más caminaba y caminaba dos tres horas solo hasta que me subía a la montaña más alta que había sintiendo una desesperación como que quería salir volando de allá de mi tierra yo no sabía sentía una desesperación quería salir de allá y no sabía por qué cuando tenía 22 años hirieron a mi padre de muerte y yo buscando a tres hombres para matarlos salir de allá de mi tierra los vine buscando hasta aquí a estados unidos y un día cuando me hablaron de cristo y sentía al señor en mi vida ese día respire profundo y sentí como aquellos niñitos de tres años que lloran por algo y que no se los da usted y que se desesperan y lloran y lloran y lloran y al final bostezan y respiran profundo y se quedan dormiditos los ha visto así me sentí yo que respiré por fin profundo y me quedé tranquilo me quedé en paz ¿por qué? porque necesitaba encontrarme un día con mi creador porque Dios tuvo misericordia de mí y desde el día que el señor habló a mi vida desde el día que el señor trató conmigo hasta este día yo no he hecho nada más que dejarme llevar por lo que el señor me hizo sentir y lo que siento que Dios me mueve a hacer y gracias a Dios que hemos contagiado a muchos hermanos con eso también pero mira aquí hermano hermana lo que el señor le dice al pueblo de Israel mira la condición en que está el pueblo de Israel dice así Juan capítulo 5 versículo 39 ustedes los judíos ustedes mi pueblo podría decir el señor porque él también en cuanto a la carne era judío era hebreo ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna sin embargo aunque las escrituras dan testimonio de mí ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida te imaginas luego dice por ahí en Juan uno once a lo suyo porque él era el verbo encarnado nuestro señor Jesús era el verbo hecho carne era la palabra hecha carne y la palabra es la que creaba sea la luz y fue la luz sea esto y fue creado aquello y así y de pronto dice aquel verbo Juan uno catorce y aquel verbo fue hecho carne él era el verbo encarnado y ahí hermanos estaba y dice a lo suyo vino a su creación vino y los suyos su gente los hijos de Abraham los hijos de Jacob los judíos no lo recibieron que tremendo fíjate y los suyos no le recibieron Juan uno once que tremendo tanto tiempo esperando tantos mensajes que se le dio al pueblo de Israel por allá en Isaías nueve seis porque un niño nos es nacido un hijo nos es dado allá cuando dice y nacerá de una virgen y se llamará Emanuel Dios con nosotros cuantas enseñanzas hay de la venida del Mesías y cuando viene el Mesías ellos no lo esperaban yo me he puesto a pensar mucho en que María estaba a punto de dar a luz y nadie sabía María dio a luz y nadie se daba cuenta tuvieron que venir unos sabios de oriente y venían en Jerusalén preguntando donde está el rey de los judíos nadie sabía donde estaba el rey de los judíos que tremendo quiere decir que no lo esperaba era ignorado por su gente que tremendo piensa en eso dice a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron pero el verso 12 más a los que le recibieron a los que creen en su nombre cuantos creen en su nombre más a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad le dio poder les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios por eso hay que gozar hermano Rodríguez que es domingo en la noche y a mí a usted que nos importa que sea domingo en la noche que siente allá que tiene acá que ha recibido que se le ha revelado que no tenía y ahora lo tiene pero hermano muchos hermanos no vinieron y eso que importa usted vino yo vine el Señor está aquí el Señor dijo donde estén dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos hermanos yo les decía en esta mañana donde yo me convertí había servicios tres días a la semana y yo experimenté la vida eterna yo experimenté el nuevo nacimiento el toque del Señor y sentía alegría y regocijo para atender siete días a la semana y tres días había servicio en mi iglesia y yo me escapaba a otras iglesias cuatro días más el pastor de la iglesia se dio cuenta que me iba a otra iglesia y me dijo te prohíbo que vayas a otra iglesia y le digo a mí usted no me prohíbe nada a mí no me hable que usted me prohíbe pues no tienes que ir no me desobedezcas pues habrá todos los días no nosotros solo tres días entonces no me reclame usted no me va a prohibir usted no me va a detener si usted no abre yo me voy a otra iglesia ya han pasado casi 44 años y ahora yo tengo la libertad de abrir una iglesia y la abro todos los días que todos los días se escuchen cantos en la casa de Dios que un día estará llena la iglesia gloria a Dios que otro día habrá 20 personas que importa cuando yo empecé con la iglesia del cuerpo de Cristo la empecé con la familia de Panchito hace muchos años y hubo días que mi mujer tenía una criatura estaba con la criatura en sus brazos recién nacida y yo me iba a la iglesia y nadie más llegaba a la iglesia más de la hermana de Panchito y su esposo ellos dos y yo y empezábamos el servicio y yo sentía la libertad y les decía vengan acá y nos tomábamos los tres de la mano y nos poníamos ahora y nos poníamos a entregarle el servicio al Señor y le pedíamos su bendición y yo les cantaba y yo les tocaba todavía hasta este día no sé qué es tocar pero yo les tocaba y les cantaba 40 minutos o una hora y los traía a orar por ellos unos 40 minutos ahí los tenía en bendición y les predicaba como hora y media y después de predicarles hora y media volvía a orar empezábamos a las 7 de la noche y terminábamos el servicio a las 11 de la noche y empezó a crecer la congregación y teníamos niños y niñas y jovencitos y empezábamos a las 7 y nos daban las 12 de la noche y nuestros hijos jugando con la pelota allá y nosotros cenando ahí a las 12 de la noche ahora dice no tenemos que llevar a los niños a las 9 porque luego salen tontitos en la escuela mentira del diablo que tontitos ni que nada nosotros nos gozábamos hasta las 12 de la noche y salíamos a las 12 hubo americanos que ahí por la hall en Pomona paraban y decían quien es el pastor aquí un día me dijo uno quien es el pastor aquí a sus órdenes le dije a ver abra la puerta me vio tan indígena que dijo este no ha de ser el pastor abra la puerta saque la llave y la abrí ah dijo si es el pastor hizo un cheque no se de cuanto y me lo dejó ahí y me dijo sabe porque le doy mis diezmos nada más porque ustedes realmente aman a Dios o están locos ustedes porque le digo todos los días en la iglesia y cantan todos los días y predican todos los días y son las 12 de la noche los muchachos andan bañados de sudor ahí corre corre que tremendo y a mi me invitaban a otras iglesias a predicar y les hablaba a los hermanos porque a veces me decían hermano lo esperamos esta noche eran las 2 de la tarde lo esperamos esta noche si hombre y a esa hora les llamaba yo a todos los hermanos y les decía los quiero aquí a las 6 de la tarde sin falta llegaban todos los hermanos unos venían con el taco en la mano otros venían poniéndose los zapatos pero ahí estaban todos y echábamos carrera hasta indio hasta por acá lejos por allá allá por Satico y todos esos lugares los corriamos para donde quiera que tremendo que precioso es servir a Dios pero porque te digo esto porque aquí el Señor le dice al pueblo al cual venía a traerle la salvación fíjate que tremendo te acuerdas de una mujer sirofenicia que dice la palabra de Dios que la mujer tenía una necesidad Señor necesito una bendición para mi hija y dijo el Señor sabes que no puedo atenderte dice yo he venido nada más a las ovejas perdidas de la casa de Israel y la mujer Señor necesito tu bendición y dice el Señor traigo pan para los hijos traigo pan para Israel y aquella mujer dijo pues Señor tú traes pan para los hijos y le dijo el Señor es que no traigo pan para los perros así les decían a nosotros los gentiles y aquella mujer dijo está bien Señor pero que acaso los perros no comen de lo que se cae de la mesa de los amos con eso le dijo Señor no me des comida en la mesa tígame unas megajas en el piso y con eso tengo con lo que no se coman los judíos con lo que les sobra a los judíos con eso tengo y dijo el Señor grande es tu fe mujer me gusta eso y la mujer arrebató la bendición pero él le dice yo no vengo más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel cuando el Señor mandó a sus discípulos a predicar les dijo no se vayan por los caminos de los gentiles no vayan por las ciudades de los samaritanos váyanse sin detenerse hasta donde estén los del pueblo de Israel así directamente y sin embargo ellos no le recibieron y dijo el Señor por allá en Juan capítulo 10 bueno ya que no me reciben yo tengo otro pueblo si no me reciben yo me voy a otro pueblo porque también a ese pueblo lo tengo que traer piensa hermano por un momento en que hace más de dos mil años y eso es donde yo les digo a los hermanos hermanos y se los digo con lágrimas y lo he dicho por más de 40 años y se los digo seguido en estos días se los he dicho se los he repetido hace más de dos mil años que la mesa Dios la ha estado sirviendo para nosotros los guatemaltecos los salvadoreños los mexicanos los cubanos los que no adorábamos a ese Dios verdadero los que no lo conocíamos a nosotros se nos ha estado sirviendo la mesa por más de dos mil años y una vez más le digo que estamos haciendo usted y yo hoy de qué manera estamos tomando en cuenta al Señor hay una profecía que el mismo Señor Jesús dijo fíjate bien mirad por vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de este mundo y venga sobre vosotros aquel día que tremendo que está diciendo el Señor te acuerdas que dice como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre porque estaban comiendo bebiendo casándose dando en casamiento no estaban poniendo atención en las cosas espirituales y hermanos hermanas estamos parados en un terreno peligroso oiga lo que le digo yo voy a Centroamérica y yo veo un mundo diferente al que veo acá acabo de venir de Guatemala y la gente hermanos chiquititos muchachitos así entregándole la vida al Señor reconciliándose con el Señor muchachitos de 7 8 años hago la invitación a reconciliarse con el Señor y viene ese montón de muchachitos y ustedes que vienen a hacer pues a reconciliarnos seguro se pelearon por las canicas seguro que no oyeron a la mamá bien y no le hicieron caso y los regañó y vienen a reconciliarse con el Señor llamo a que le entreguen la vida al Señor y un montón de muchachitos ahí llorando muchas muchachitas de 12 13 14 años con lágrimas escuchando la palabra es que allá no tienen ese aparatito ahí allá no tienen teléfono para estarnos jugando allá porque los papás no tienen dinero para comprar esas cosas estamos echados a perder nosotros aquí la abundancia nos ha hecho pobres espiritualmente y le digo hermano hermana ya no hay tiempo para querer hacer riquezas acá o al menos comprar la casa mire mire entre más usted busca al Señor más pronto le da al Señor lo que usted necesita no le va a dar lo que usted quiere le va a dar lo que usted necesita y con eso va a ser feliz pero no se meta a buscar tanto las cosas materiales el mismo dijo busquen el reino de Dios y su justicia primeramente y luego todas las demás cosas vendrán añadidas que tremendo lo que Dios ve lo que Dios valora en este momento es como estamos que sentimos como lo tomamos en cuenta Él está en medio nuestro Él espera que el pueblo sea agradecido Él espera que el pueblo esté dispuesto a escucharle a tomarle en cuenta porque entre más pasa el tiempo yo les digo hermanos hermanas hay una neblina muy espesa que va cubriendo el ambiente espiritual y usted y yo necesitamos en el nombre de Jesús aclarar todo eso para que haya libertad espiritual bendito sea el nombre poderoso del Señor Mateo capítulo 10 versículos 5 y 6 ya lo tenemos dice así a estos doce envió Jesús a sus discípulos y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis no vayas por donde te cruces con los salvadoreños no vayas donde te cruces con los cubanos con los puertorriqueños con los mexicanos dice por camino de gentiles no vayas eso les dijo a sus discípulos a los doce y en ciudades samaritanos no entren sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel estamos entendiendo fíjate en esto el pueblo de Israel cuando no recibió al Señor se estaba perdiendo esto piensa en eso Dios había determinado traer a su conocimiento a todo el pueblo de Israel les mandó la invitación especial por ahí vas a encontrar que habla de las bodas que un rey muy rico le hizo a su hijo y dijo a sus sierros vayan y díganles a los invitados que las bodas ya están listas que ahí está el novio necesita la novia esos eran los invitados díganles que se vengan a gozar a la fiesta de las bodas y se van los siervos y unos dicen yo quisiera ir pero tengo que probar unos huelles y no tengo tiempo yo quisiera ir pero estoy muy ocupado yo quisiera ir pero y al final nadie tuvo tiempo de los judíos y dijo el rey pues ya la fiesta ya está proclamada el novio ahí está falta solamente ante la novia pero los invitados esa novia que se esperaba que se casara con el hijo del rey quien será el hijo del rey nuestro esposo fíjese bien dice las bodas ya están preparadas la fiesta está lista el novio ahí está pero la novia dice que no que siempre no y dice el señor el rey váyanse por los caminos y traiganme a los cojos a los ciegos a los mancos traiganme a los que se encuentren por el camino porque la boda se tiene que celebrar porque la boda se tiene que llevar a cabo y bendito sea Dios porque aquí estamos porque escuchamos por la gracia de Dios la invitación del señor y estamos formando esa novia esa esposa ahora estamos como de fiesta de bodas me entiendes hermano me acuerdo yo cuando me hablaron las primeras palabras el pastor que me habló las primeras palabras ya les he dicho un montón de veces yo me gozaba y todos los días yo quería cantar un especial y todos los días cantaba dos o tres cantos y andaba animando a los hermanos y gozándome y un día escuché que le dice un hermano al pastor oiga hermano el hermano Rodríguez como anda animado pero si a todas las horas va para un lado y viene para acá y recoge gente oiga como anda y dice el pastor ah no te preocupes anda en el primer amor ya se le pasará hermano estaba flaquito alto así y yo en ese tiempo estaba más cuadradito y llegué y lo tomé de los hombros y le di una sacudida que casi le saco a la cabeza como a los muñecos que había antes los muñecos de las niñas que del tiempo mío se les quitaba la cabeza y le sacudí y yo sentía en que momento cae la cabeza por allá lo sacudí lo miré a los ojos y le dije si tú sabías que esto se acababa para qué fuiste a mi casa a hablarme si tú sabías que esto se terminaba para qué me lo enseñaste y se quedó que no supo qué decir y yo te digo ahora después de 44 años esto se acaba si tú lo dejas acabar esto se acaba si tú no cuidas esto se acaba si tú no lo valoras esto se acaba si tú no lo cultivas esto se acaba si tú no le das importancia pero si le das importancia si lo tomas en cuenta cada día será más y más y más y más bendito sea el nombre poderoso del Señor Aleluya recuerde lo que dice aquí piense en esto lo que primeramente les dijo el Señor a sus discípulos a sus doce discípulos dice no se vayan a ir por donde hay gentiles no se vayan a ir por donde están los samaritanos váyanse directos al pueblo de Israel eso ya no lo iban a escuchar más apenas llegó el Señor y en tres años y medio que les dedicó y que no dormía oraba por las noches para que lo escuchara la gente en el día se movía por todos lados por donde quiera andaba y multitudes tras él con todas las promesas para Israel pero de pronto ya no iba a haber esos cuidados esas atenciones piensa en esto hermano piensa en esto hermano que de pronto el Señor empieza y les dice a sus discípulos váyanse pero no se entretengan no vayan por los caminos donde hay gentiles no vayan por ahí váyanse directos a donde hay israelitas no pasen por los lugares donde viven los samaritanos váyanse directo a donde están los israelitas apenas habían pasado tres años y medio y ya el Señor estaba cambiando los planes ¿por qué? porque ellos no estaban interesados que tremendo y yo te digo dijo el Señor si las justicias de ustedes los discípulos de Cristo no son mayores que las de los escribas y fariseos no entrarán al reino de los cielos que tremendo dice a ellos a los israelitas se les recogió la viña que Dios les había arrendado y se la entrega a otros que le produzcan fruto y seamos honestos estaremos produciendo fruto más que ellos de pronto a poco tenemos problemas fíjate y un día de estos ya no vamos a tener la oportunidad y aparte de eso no es solamente porque ya de pronto Dios dice pues ya se te acabó el tiempo de que ya no vas a tener la oportunidad porque ya te quito la viña pero dice el Señor también te voy a quitar la vida tremendo eso yo les digo a los hermanos hay dos cosas muy importantes Cristo prometió Cristo prometió regresar y vendría por su iglesia pero puede ser que la iglesia que soy yo que la iglesia que es usted no alcance a esperar a que Cristo venga por ella nos tengamos que adelantar esta tarde estuve aquí y allá estaba sentadito y aquí por muchos días se sentó una hermanita que por muchos días Dios me puso a hablar directamente y predicando venía y me ponía aquí y le tomaba la cabecita hermana Anita muy linda mi hermanita una hermanita estaba joven todavía fuerte y venía yo y le predicaba y le hablaba enfrente y se le rodaban las lágrimas y le tocaba su cabecita y le hablaba y un día de un momento a otro verdad hermano Cruz murió de un momento a otro cayó al hospital y se fue y todavía salgo de allá hace unos días apenas y veo ahí y digo como me haces falta chiquita como me haces falta ella no sabía que se iba a ir muchos hermanos en este tiempo no sabían que se iban a ir Cristo viene en cualquier momento pero a poco no alcanza a llegar y tú en cualquier momento vas a llegar con el Señor el Señor les dijo a sus discípulos váyanse solo al pueblo de Israel y apenas en tres años y medio ya no vaya nadie al pueblo de Israel ahora váyanse y búsquenme los otros los que les dije que no los trajeran que no los llamaran a los que yo mismo les dije como dijo el Señor yo no he venido a los perros sino a los hijos de Israel pues ahora voy a los perrillos que tremendo no cambiaron las cosas y ahorita el Señor nos está invitando todavía en este momento ahora nosotros estamos escuchando lo que el pueblo de Israel ya no quiso recibir porque lo que tú lees ahí en Mateo 11 28 que dice venid a mí los que estáis trabajados y cargados eso era para Israel era para ellos pero como ellos rechazaron entonces ahora el Señor nos está diciendo a usted y a mí vengan a mí los que están trabajados y cargados yo os haré descansar al pueblo de Israel se le detuvo la oportunidad no le digo se le acabó la oportunidad pero se le detuvo la bendición y nos cambió a nosotros ahorita está el Señor extendiendo sus manos preciosas queriendo brindarnos refugio y nos está diciendo vengan a mí los que están trabajados los que están cargados yo los voy a hacer descansar venga la pregunta es cuánto tiempo va a estar esperando cuánto tiempo va a estar extendiendo sus brazos esperando que vengamos porque en un rato más de un momento a otro por allá dice en Mateo 25 31 en adelante dice en la venida del Señor quedarán las cabras a su lado izquierdo y las ovejas a su lado derecho con la pura manifestación del Señor ya te quedaste a un lado o al otro se acabó la oportunidad que precioso es que tú y yo estemos vivos espiritualmente que precioso es que tú y yo estemos sensibles y sintamos al Señor sintamos que estamos en comunión con el Señor sintamos que estamos agradándole al Señor y que en cualquier momento sea esta noche sea mañana por la mañana o mañana por la tarde nos encontremos delante del Señor pero nos encontremos del lado de las ovejas porque de otra manera se habrá acabado la oportunidad para ti y para mí y tratará Dios una vez más con el pueblo de Israel que los ha dejado esperando tanto tiempo ven conmigo y mira lo que dice aquí y dice así Mateo 15 del 21 al 24 saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón verso 22 y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí que era lo que ella pedía mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra que tremendo aquella mujer venía con una tremenda necesidad tenía una hija poseída por demonios y el Señor era el único que podía librarla y lo busca y le dice Señor ten misericordia de mí Señor me aflige una pena muy grande veo a mi hija que está poseída por un demonio y yo no puedo hacer nada tú puedes Señor ayúdame y que dice que hizo el Señor no le respondió mire que tremendo no le respondió como ignorándola no la tomó en cuenta y que pasó enseguida entonces acercándose a sus discípulos le entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo despídela córrela Señor despídela porque viene gritando atrás de nosotros córrela Señor ahuyéntala que tremendo pues si si vieron que no la recibió y ahí viene molestando Señor haz algo córrela despídela porque viene gritando detrás de nosotros mira lo que dice acá en el verso 24 Él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel te das cuenta toda la atención que tenía el Señor para Israel y de pronto ya no iba a estar Israel en esa posición de que el Señor estuviera tan interesado en atenderlos se les acabó la oportunidad y han sufrido por más de dos mil años han sufrido están de problema en problema y han sido más de dos mil años que el Señor está tratando con nosotros que nos está brindando las bendiciones que tenía para ellos Romanos capítulo 11 versículo 11 vamos a leer donde dice por su transgresión o por la desobediencia de los judíos vino la salvación a los gentiles que tremendo por su transgresión por su desobediencia vino la salvación a todos nosotros cuando ellos rechazaron al Señor cuando ellos ignoraron al Señor la salvación se tornó hacia nosotros que tremendo por la transgresión de los judíos por la desobediencia de los judíos se vino la salvación a nosotros está tremendo eso el Señor dijo de ahora en adelante los que eran postreros los que eran al último ahora irán primero que tremendo los que estaban allá para el final ahora los meto adelante aleluya ahora van adelante les dijo el Señor a los judíos los borrachos las prostitutas la gente más mala ahí va adelante ya los voy a llevar primero porque ustedes que eran el pueblo escogido me rechazan no me valoran no me toman en cuenta pues entonces que se vengan todos los peores y los hechos por delante y aquí vamos usted y yo que nunca queríamos nada con el Señor a como nos rogaron a muchos verdad y como insistían y no quiero y no quiero y el Señor pues yo si quiero y si quiero y si quiero hasta que nos convenció y acá estamos gloria a Dios debemos de gozarnos debemos regocijarnos porque teníamos la religión metida hasta los huesos que tremendo éramos capaces de cualquier cosa cuanta gente hermanos yo sé que cualquiera de nosotros ha soportado muchas cosas te imaginas al año de convertido yo me fui a arreglar papeles a México iba yo emocionado recién había recibido el Espíritu Santo iba a mi casa y dije yo se va a convertir toda mi gente y mi pueblo y Guadalajara y México todos se van a convertir no hombre llegué les empecé a hablar a mi familia y me empezaron a criticar y me empezaron a hablar y me empezaron a echar contra la religión hermanos me dio tanta tristeza y ahí estaba toda mi familia y cerré los ojos dolido en mi corazón para orarle al Señor para que les abriera los ojos cuando abrí los ojos ya no había nadie y digo y eso es estábamos debajo de un árbol de mango toda la gente ahí un árbol grandotote precioso ahí dije aquí se van a convertir y les empecé a hablar y hablar y hablar no hombre se me vinieron encima todos me dio tanta tristeza porque yo había conocido la verdad yo había conocido al Señor iba con todo lo del Señor en mi cierro los ojos para que el Señor les abriera el entendimiento y ya después de una oración así bien preciosa abro los ojos y nadie digo y aquí allá estaban unos detrás de un árbol allá estaban otros metidos en la casa solo veían así que tremendo me salí de mi casa con un dolor en el corazón tan terrible y me fui a la ciudad de Guadalajara iba por la por la calle en un autobús ya era tarde y veo una carpa que tenía alguien en una campaña ya cristiana y dije yo aquí me meto pero era grande aquello fui y me metí para desquitarme para desahogarme y estaba lleno de gente aquello y ahí el Señor me consoló y me dice mira no hombre un gentío ahí y me dice el Señor ves aquellas mujeres de la edad de tu mamá las ves que alegres están si pues esa es tu madre ves hombres como tu padre de la edad de tu padre si pues esos son tus padres y ves todos esos de tu edad si pues son tus hermanos y ves todas esas mujeres de tu edad son tus hermanas esta es tu familia tienes una familia más grande ahora y ahí me consoló el Señor cuántos de nosotros no hemos pasado una vergüenza por presentar al Señor con la familia en el trabajo con los vecinos verdad porque no han querido recibir al Señor que tremendo grávate esto lo que dice ahí romanos 11 11 por su transgresión por su desobediencia por la desobediencia de los judíos vino la salvación a los gentiles en el verso 12 dice su transgresión es la riqueza del mundo que tremendo en la biblia nueva traducción viviente dice los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios que tremendo la oferta la invitación a la salvación la invitación a convertirnos en hijos de Dios se vino a nosotros cuando ellos la rechazaron no te olvides gózate pero gózate gózate porque ahora has entendido el mensaje y yo les digo no es de todos porque habemos posiblemente uno entre un millón yo creo tomando en cuenta toda la humanidad gentil los que somos convertidos ¿a poco somos uno entre diez mil fíjate por eso debemos de estar agradecidos con el Señor porque fuiste tú fíjate en casi cuarenta y cuatro años tengo dos hermanos convertidos y dos que no quieren y los dos que no quieren tuvieron unas experiencias tremendas con el Señor uno de ellos el mayor que yo ya iban creo que tres o cuatro abortos que tenía la esposa de esas veces que no pueden concebir y se les vienen antes de tiempo tres o cuatro y cuando se le viene el otro que ya estaba yo convertido y ellos estaban en mi casa me los había traído de México estaban en mi casa y mi hermano asustado me dice sabes que llévanos al hospital porque a mi esposa ya se le viene la criatura la cuarta criatura ya se le viene llévanos al hospital y la esposa con unas toallas llenas de sangre y ya estaba viniendo a la criatura y lo subo al carro vámonos y yo nunca pensé en el hospital me los llevé a la casa del pastor fíjate agarré carrera y el lugar yo sabía donde estaba el hospital pero en lugar de ir al hospital me fui directo a la casa del pastor y le dije al pastor hermano ore por mi cuñada porque le pasa esto y esto y esto dijo ahorita y empezó a reprender y empezó a orar y la sangre se calvó y de pronto mi cuñada se levantó y dijo creo que ya se paró esto y ahí se le logró la primera criatura y ahora tiene cuatro hijos de seis pies con cuatro pulgadas así grandototes pero tú crees que mi hermano ha querido entregarle la vida a Cristo no ha querido teniendo las tremendas pruebas ahí y no ha querido y el otro más chico que yo le nació una niña y le decían que tenía un hoyo un soplo un hueco en el corazón no se que que no se le iba a lograr que en cualquier momento moría y viene mi hermano y me dice mira esto de aquí allá por qué no traes al pastor porque ya oí que oró por nuestra cuñada y mira mi hermano con los hijos tan bonitos que tiene y oramos por la criatura y en la siguiente vez que la checaron perfectamente hoy si lloraron y le dieron gracias a Dios pero no le dieron el corazón ya murió la criatura ya es era una mujer y murió y ellos podían haber creído en Cristo y esas criaturas podían haber creído en Cristo pero no le entregaron la vida al Señor y tengo dos que si que tremendo dentro de tu familia unos no quieren dentro de tus conocidos muchos no han entendido pero tú si que tremendo yo les digo en mi pueblo llegó un hombre que había creído en Cristo como 20 años antes que yo creyera y de pronto los mismos amigos lo hicieron caer en el vicio otra vez y se olvidó de Cristo pudiera haber sido el principio de una gran bendición en mi pueblo y no soportó y mejor dio la espalda y me quedé yo con el primer lugar él rechazó y a mí me llamó el Señor el primero en el pueblo y yo decía que privilegio habiendo habiendo tanta gente en mi pueblo que muchos eran buenas gentes y yo era terrible y que me haya llamado a mí para heredar vida eterna y que en todo mi pueblo yo fuera el único y que seguramente en la ciudad de Guadalajara Jalisco la segunda ciudad más llena de gente en toda la República Mexicana que yo hubiera sido escogido de esa de ahí que bendición de donde eres tu hermano de donde eres tu hermana yo siempre les digo el día que el Señor te llamó hizo a un lado a miles y miles y miles por ti no los escogió a ellos no las escogió a ellas a poco gente aparentemente más buena que tú que no tenía tan mala fama como tú pero a ti te llamó te miró y yo siempre me pregunto y digo Señor que maravilla habiendo tanta gente que valía la pena tú dijiste a ver tráiganme ese negrito que está ahí pero Señor es el más terrible pero yo lo quiero a Él el día que el Señor te tomó en cuenta a poco había otra gente que era diferente nada más con eso te digo pero Él se fijó en ti y dijo yo la quiero a ella pero Señor no hay pero que valga ella la quiero y acá estamos que tremendo hay muchos que tienen ojos azules y que ven muy bien y dijo el Señor yo quiero esta muchachita que aunque no ve bien pero yo la quiero yo la quiero acá conmigo así y hay una cosa hermanita ahora que nos vayamos con el Señor allá no allá no vas a tener este problema aleluya allá no hay ese tipo de problema ni ningún otro dice allá no hay llanto ni dolor ni clamor ya en la presencia del Señor se acaban todos los achaques y todos los defectos y todas las cosas mira lo que dice la palabra del Señor ya lo tenemos Mateo capítulo 23 versículos 38 y 39 en la Biblia traducción en lenguaje actual dice así su templo el templo de usted de los judíos quedará abandonado ya no voy a estar ahí presente para ustedes su templo quedará abandonado verso 39 les aseguro que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios que tremendo le dijo el Señor al pueblo de Israel no volverán a sentirme no volverán a conocerme ya no van a poder conocerme como su Mesías hasta el día que digan bendito el que viene en el nombre del Señor y eso quiere decir que un día de estos se va a acabar la oportunidad para ti y para mí allá en Romanos 11 25 y 26 dice he aquí os digo un misterio para que no sean engreídos que Israel ha estado resistiendo a la voluntad de Dios hasta que haya entrado el último de los que no son israelitas y cuando haya entrado el último de los que no son israelitas entonces Dios tratará con el pueblo de Israel hermano hermana el Señor no nos va a estar esperando todo el tiempo un día de estos entrará el último un día de estos dirá el Señor hasta aquí están entrando y entrando y entrando y de pronto va a decir el Señor aquí el último se acabó la oportunidad para los gentiles ya no hay más tiempo para ellos cuando haya entrado la plenitud de los gentiles entonces Israel abrirá los ojos y reconocerá a su Señor y los que hayamos entrado y nos hayamos mantenido de los que no somos israelitas ya vencimos pero cuantos pensarán que le están haciendo un favor a Dios fíjese hay veces que uno no tiene ese gozo ese regocijo por buscar de Dios tiene tiene más sueño que deseos de leer la Biblia tiene más deseos de ver la televisión que de orar tiene más deseos hasta de limpiar la casa que de ir a la iglesia siempre hay una excusa voy a lavar tengo que arreglar la casa tengo que ir de compras tengo que hacer esto iba a ir pero quedaron de venir familiares familiares que nunca han querido nada con el Señor y ahí está uno atendiendo te están entreteniendo para que no te vayas con Cristo los está usando el diablo para que vengan a visitarte y que te quedes en la casa a poco ese día viene Cristo yo me pongo a pensar que alguien se va a cansar de servir al Señor y va a sentir pues descuidarse en ese día y ese día llegó el Señor ay Señor hoy que pensé habiendo visto a tantos que se salieron y anduvieron por allá y regresaron otra vez y parece que el Señor les perdonó pues yo también me salí y ahora vino el Señor no hermanos hay que estar como dice el corito hay que estar velando hay que estar orando porque así será la venida del Señor póngase de pie hermanos y vamos a hablar con el Señor el Señor